¡Ay, muy bien! Panecita, muchísimas felicidades hoy en tu cumpleaños. Muchísimas gracias. Felicidades a tu mami que hoy nos acompaña, señora muy amable, gracias por acompañarnos y gracias por regalarle a la humanidad esta muñeca, ¿no? Que además de que es muy guapa, este, ayuda a mucha gente en esto que para muchos es tan satanizado. Es más, es tan satanizado que ahorita fuera del aire pensábamos qué podíamos decir o no, de acuerdo al horario, ¿no? Ya sé. Y es tan normal y es tan natural y es tan, y ayuda a tanto, pero bueno, vamos a respetar estos temas. Recordemos, la sexualidad es parte inherente de nosotros, pero entendemos que... ¿Pero cómo nos asustamos? ¿Por qué nos asustamos? Sigue siendo un tabú y esto viene desde la educación que recibimos en casa, ¿no? Hay muchos temas que son muy naturales, muy normales que no podemos evitar, por ejemplo, la menstruación, el periodo menstrual, este, la eyaculación a los niños, y es tratarlo como con miedito, ¿no? Sí, y no lo tomas en público, lo haces en privado y luego le cambias los nombres a las cosas, este, satanizas que tu hijo, tu hija pudiera tener una relación sexual cuando es una necesidad biológica, ¿no? Nos decía la vez pasada. Así es. En fin. Pero hablemos, entremos en tema. Hay que decir que la, que la psicoterapeuta sexual ya tiene sus redes sociales. ¡Ya! ¿Cómo te ha ido, eh? Muy bien, me ha ido excelente y van creciendo las redes sociales, tanto desde TikTok, Facebook, Instagram. Te dije, ¿cuáles son tus redes? Tienes, tienes, tienes redes. En Facebook está como la psicoterapeuta. La psicosexóloga. La psicosexóloga. La psicosexóloga. Y en Instagram y en TikTok estoy como psicosexóloga off con una F. Off. Ahí la sigues. ¡Ay, claro! La psicosexóloga off en Instagram y en TikTok y en Facebook la psicosexóloga. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, entremos en detalles. A ver. A ver. Hablemos. El tamaño importa o no importa. Y hablo de mujeres y hablo de hombres. Ah, caray. Porque también las mujeres tienen su tamaño. Sí. Así como en los hombres podemos identificar fácilmente colores, formas, tamaños, texturas. Chiquita el pony. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Me adelanté. Lo importante no es el tamaño sino la fuerza del empuje. Yo una vez dije eso y a Jenny Rivera me dijo otro que la tiene chiquita. Pues es que puede sonar a justificación de las personas que tienen que tienen por debajo del promedio. Pero, mira, el tamaño realmente no es importante. Lo hablábamos en una de las... ¿Segura? Hay muchas mujeres que te están oyendo, doctora. Sí. Señora, sube la radio. Estamos hablando ojo, estamos hablando de satisfacción. La satisfacción está en los primeros dos, tres centímetros a la entrada. Sí, sí, sí. De nosotras. Así que no importa realmente el tamaño si lo que queremos es lo que nos provoque satisfacción y placer puede ser uno por debajo del promedio que pueda satisfacer esos tres, cuatro centímetros. ¿Cuál es el promedio? ¿Tiene por ahí algo? Sí, entre 11 y 13 centímetros. Ahí está, estoy en el rato. ¿Cómo lo siento? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo lo siento? Papi, chiquito tú, güey. Ahora hablábamos, mire, nos hablábamos en las pasadas, en los programas pasados del masoquismo o del sadomasoquismo. Y hay mujeres que disfrutan por ejemplo el dolor al momento de la entrada y de la salida. O sea, ¿esto significa que necesitan algo muy grande? Algo muy grande para que pueda provocar ese dolor. Porque yo sí como hombre, yo sí tengo la sensación de que las mujeres quieren un juguetote. Sí. Esa es la percepción que tengo. No sé si tú estás de acuerdo o sí. Sí, claro. Sí, sí. Sí, sí. este, sí, sí, mil veces. Sí, mil veces algo que algo, que algo real. ¿Qué pasó aquí? Ahora entiendo todo con el anuncio. Me gusta el placer. Totalmente. el sentir cómo, cómo. Sí, sí, sí. ¿Cómo va abriendo caminos? Sí, sí, doctora. Es muy satisfactorio. Oye, oye, doctora, pero, a ver, entonces, ya no entendí. No importa el tamaño, pero sí es satisfactorio, entonces, tener algo grandote. Ojo, ahí ya depende de cada mujer, el gusto de cada mujer. Sí, no es, no es indispensable para provocar placer un miembro de un tamaño prominente. Ok. No es indispensable, no es determinante. Ok. Ya el gusto de verlo y sentirlo grande, pequeño, es de cada mujer. Es cierto que los gorditos la tienen seguida. Pero gordita. Es que, es que no, es que no. Pero sí, sí está, sí está. Yo puedo hablar por mí, pero me oiría fanfarrón. ¡Ay, Todavía no lo ves y ya te asustaste. Pero, a ver, estamos hablando en términos generales, porque luego las mujeres ven un gordito o un chaparrito y dicen, ah, pues así, así, si así está el estuche, así está el juguete, ¿no? Pero también es otra, que si es chaparrito, entonces el tamaño es más grande. Que si es gordito, entonces también es más pequeño. Que si es muy alto, el tamaño es más pequeño. No, 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 no. Creencia. Dije creencia. Quizás en una creencia. Sí, sin embargo, fíjate, en los gorditos puede decir, es que está más chiquito, porque, pero es justo por la complexión. Por el volumen. Por el volumen que deja el cuerpo, el físico, que hace visualmente que se vea más pequeño. ¿Verdad? Vamos a la medición, si quieren. ¡Arran! Yo me mido. No, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no soy tan clasicista. Yo sí confío, yo sí confío. Más les puedo decir ya mismo. Yo sí, yo sí confío en mi hat, Will, ¿no? ¿Rola? Sí, corte. Déjame hacer una pausa, ¿le parece, doctora? Claro que sí. Es psicoterapeuta sexual. La regla, la conoces en las redes sociales como la psicosexóloga. En Instagram y TikTok como psicosexóloga of. Hagamos pausa y regresamos. Está la psicóloga Vanessa. ¡Vive! ¡Felicidades! 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 ¿Cómo está? ¡Felicidades! ¡Felicidades! Nosotros seguimos acá con nuestras chicos exóloga Vanessa Pimentel que además está de cumpleaños y con mi suegra perdón. Seguimos. ¡A la mamá manager! Si tiene, si tiene, es que no vino la mamá manager entonces hoy trajo a la suegra. ¡A la mamá manager! ¡Mamá manager! ¡Con vernos! Bueno, acá seguimos con las dos. No tengo ningún problema. Este... ¿Qué profesión tiene? ¡No se besa mi mamá! ¡Calma! Está bien. Seguimos con nuestro... Hágame el favor de regalarme un like, De regalarme corazoncitos Si tiene preguntas para nuestra psicóloga Psicosexóloga Por favor aproveche Estamos de regalatón Para que usted también se eduque Para que vea que esto del sexo no es ningún tabú No señor Mira yo la verdad es que estoy nadado porque además está muy guapa Eso ya lo sabíamos Pero la información es la que cuenta Yo les digo a la banda Si se animan aquí a hacer unas preguntas Y si no, mándenle un inbox Síganla en sus redes sociales Y luego ahí en sus redes sociales Pon artículos muy padres Que te van sirviendo, te vas identificando Y muchas veces no necesitas preguntar Ya está ahí la información Búscala como la psicosexóloga En Facebook, en Instagram y en TikTok Búscala como la psicosexóloga Así de fácil Y además La información que tienes Estos temas son bien difíciles Tú escríbeme la pregunta Y ahorita se la vamos a hacer al aire Correcto señor Ya estábamos hablando de los gorditos Y ya vimos que No, no es cierto Y en eso nos quedamos No estamos hablando Para que no perder el hilo Estamos hablando del Del tamaño señor Ahora estamos hablando del tamaño del hombre Correcto También hay, también hay Hola Tamaño de la mujer También hay tamaño de la mujer Sí De repente Ahorita voy a contar una pendejada Mejor te voy a contar la pendejada Señor, nos está solo dando Mayrita Pimentel Saluditos a Mayrita La hermana ayer De su trabajo Muchos besos La hermana ayer Y el hermanaco también No, él no está conectado Pero Así le pusieron señora A sus hijos Las dos cabezonas Claro Abúsale 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 Somos unas ranitas Respetamos a nuestro hermano ¿Es más grande que todas? No, es de más chico No es cierto por razón Yo soy la mayor No es cierto Hola Rosita Gente bonita Acuérdese que nosotros Tenemos redes sociales También Estamos en Instagram Como la mejor Tijuana Estamos en TikTok Como la mejor 97 Tijuana Y también estamos en YouTube Donde usted puede encontrar Absolutamente Todos los contenidos Incluyendo el de la psicosexóloga Para que también se eduque Tenemos temas Variadísimos Para que usted se meta Puede darle like Active la campanita también Acuérdese Y regálenos muchos likes Para que esto pues Siga sobreviviendo Como ha estado hasta ahorita Aproveche también Para darle las gracias A toda la gente Que está conectada Y que nos sigue Muy fielmente Muchísimas gracias De verdad Pero no deje de regalarnos Sus likes Le voy a mandar saludos A Janet Janet ¿Cómo estás? Que está conectada otra vez Muchas gracias Manuel A Mayrita A Monkeys Tijuana Rosa Ramos A Luis Carlos A Zuli Tenemos 150 personas conectadas En este momento Con nuestra psicosexóloga Dice Mayra Pimentel Que su mamá desea ver los patitos No Mayrita Esta vez no se va a armar Puede mandarle saludos A Mayrita Señora bonita Está viéndonos en este momento Gracias Luis Carlos Pimentel También se conecta En este momento Él es el Se acaba de conectar Señor Sí Luis Carlos ¿Cómo estás brother? Cuñado Mentiras 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 A la suegra Y después te ganas Haberlo dicho antes Señor Vamos a Mi señora Es usted muy bella Y acaba de dar unos retoños Hermosos La verdad Muchas gracias Ya te he dicho Puedes hacer mucho Si es cierto No es que me pongo nervioso Señor Gente Me pongo nerviosito No te puedo hacerlos aquí No puedo sanar Gente no deje de darnos like Por favor Esto es pura payasada Excepto Excepto la información Que da nuestra doc Que es valiosísima Así que esté pendiente De todo lo que está pasando Ahorita en el show del pony 90.7 Porque esto está riquísimo El super bebechito Anda en la calle Cuando el reloj marca Las 9 de la mañana Con 23 minutos Bebecho ¿Dónde andas Y qué haces papi? ¿Qué pasa? Gracias Oye me veo guapo Con este filtro Guapísimo No hay filtro en realidad No, no tenemos filtro Así somos de guapos Es un filtro Está poniendo otro ya Quiere ver No, no tenemos filtro Estamos guapos No tenemos filtro Ya está Órale pues Bebecho Cuídate Regresamos contigo Aquí en la mejor 90.7 Adiós Adiós Bebechito A ver, a ver Déjale pongo otro Déjale pongo otro Oh caray ¿Qué es eso? Nos pixelamos Oh, este está chido Deberías de jugar con este Ay, qué blancos Sí Eso sí, eh Lo que te decía A ver, vamos a poner este Los vemos borrosos Un poquito Sí A ver, vamos a ver Otra carita Muy azules Ah, qué bonitos labios Tienes Hay otro Carón Amigos, no Aquí sí Otro plus Ok, de hecho Ok, de hecho Ahí está la señora Calmadita Me la apaciguaron A mi niño Tranquilito Sí La energía Esta qué es Quiero amanecer con alguien Aperate Ahí sí está Señores, regálenme sus likes Muchas gracias a toda la gente Que se está conectada Ahorita Le voy a dejar acá las redes Veo para que usted sepa No, ya, doctor No tengo leyendo Hay unas cosas así Trabajando Ah, está trabajando ¿Quién? No, lo que pasa Es que tengo un problema Con mi hija Ah, ok Un problema con mi hija Mi señorita Que Eh Yo creo que Tiene 15 años Tiene 6 Y mi obligación Es apoyarla Entonces Ahorita Ella está jugando Con cholas Entonces Hacen una selección De futbolistas Que van subiendo Que van subiendo Hágame el favor De regalarme la ex Gente bonita Entonces no le tocó En esta ocasión Y anda desmoralizada Quiere tirar ya el culo Cuando todo el futuro Toda su vida Entonces yo le digo Hija, toma la mejor Lo que tú quieras Yo te voy a hacer Pero piensa que Que lo tengan Que lo tengan Ahorita No sé Ni que Se acabó La misma maestra Le habló con ella Pero ella está en el Ya se sentía ahí O sea No, en serio Seguimos 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 Señores ¿Qué pasa amiga Kim? Hello ¿Qué pasa? ¿Qué onda? Me peino un poquito Ya Estaba muy triste Estás jugando Con los filtros ¿No? Estaba viendo Que había La vida se echa De muchos sueños Uy, salen Aquí abajito Pero con la uña Pues no Sí, la uña De 500 pesos Vamos al aire Vamos al aire Vamos al aire Gente bonita Vamos al aire Yo por hombre Con tantos chases Que no les da No La Ay no 9 de la mañana Con 27 minutos Seguimos En el show del policía Es que no puedo No puedo entender esto A ver Antes de irnos al corte Hablábamos de los tamaños De que si el vato Está grandote Y ella está chiquita Por ejemplo Vamos a empezar por ahí Sí Y usted me dice Si se puede O no se puede Si se debe O no se debe A ver El muchacho Mide no sé 1.90 de estatura Y ella mide 1.50 Venga tú ¿Qué pasó? Víjole Este ¿Hay futuro? ¿Hay futuro? ¿Hay futuro? Claro No, claro ¿Quién será? Futura Futura Claro 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 que hay Super futuro Mira A ver Pero y al revés Digo al revés De esta estatura Ella 1.90 Ella 1.90 Y el 1.50 No te rías Se siente horrible No, no, no Ahí no hay futuro Sí, sí hay futuro Es que recordemos Que todo depende de gustos Pues Lo que a lo mejor Para mí Es una persona atractiva Quizás para otra persona No lo es Todo depende de gustos A ver Este Tú eres una chica De 1.90 De estatura Yo soy un tipo De 1.50 A la postre Es como cuando Uno hace Una sopita Para dos ¿No? Una sopita Para dos Se cabe en un traste Sechito chico Sí Un traste grandote No, pero no tiene nada que ver No tiene nada que ver Con estatura Samaño Segura Al rato No va a buscar Esa muchacha Esa muchacha No va a buscar A un cuate Que sí le llene No, no, no Perdón En la cama se empareja A uno No, sí, sí No, sí Creo Creo que se está hablando De esta De hecho No, aún así Aún así Aún así Ese chico de 1.80 Difícilmente pudiera adoptar Algunas O muchas Posiciones sexuales Por ejemplo Que ella sí Estaría dispuesta O le encantaría Cubrir O sea, sí es importante Para todos Nos podemos adaptar Nos podemos adaptar Una vez que yo Chica de 1.90 O que estoy más alta Que mi pareja Me puedo adaptar También a la A la situación O a la condición De mi pareja Lo mismo él a mí Yo ahorita me puedo Yo ahorita me puedo Pajarito volado Cuando uno está chavo Se trepa donde sea Y ya se ¡Ah, claro! ¡Bueno! ¡Más vienes! Si el helicóptero Te viene guango, ¿no? Pero ahorita Llegará el momento Que ya Ay, hijo de la chica Ya no va Ay, calambre, calambre Calambre, calambre Ya, ya El hambre Nos lo evita Entonces ya no se va a poder De morro todo se puede Sí Pero uno tiene que ver En una vida integral Todo hay que hacerlo saludable Sí Y dentro de los parámetros En los que yo sé Que a mí me gusta No hay que caer en hacer cosas Que porque mi pareja quiere Y yo lo tenga que hacer No, si él no le gusta Lo puedo expresar Yo Es que es el experto Digo, me estoy viendo bien, güey Pero Pero prefiero hacer Hacer la pregunta A nombre de todos los que Como yo somos Venga, venga, venga Sí Pero esa chica A la postre No va a buscar O no podría buscar Esa satisfacción Yo soy responsable De mis orgasmos Dijo la vez Claro, sí O ni tú eres responsable De tus orgasmos Ok Si no los Tengo en casa Los tengo que buscar A ver, güey Un ejemplo Un ejemplo Este Yo tengo las piernas cortas Y esa chica Tendría las piernas largas Hay posiciones Que yo no Definitivamente No pudiera Hacer De pie, no De acuerdo Bien, bajarse No Es la realidad Hay posturas Hay posiciones Que necesariamente Uno O no necesariamente Pues pero que Para la satisfacción Pues hay que estar de pie Pero pues Se descarta Quizás estar de pie Se descarta La recargada En la pared Se descarta La recargada En la mesa Y entonces Lo hacemos en la cama Adaptación, Pony Ya Oye, si sé Y cuando esté haciendo frío ¿Qué? O sea Por eso En la cama Toño 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 No, Pony Fíjate que Existe ese sabú A lo mejor Que entre más grandes Por ejemplo La mujer más alta O más robusta Puede pensar entonces Que su parte Que te diga la borra Es también muy amplia Que te diga la borra En la bañera, güey Aquí, güey Cárgame No No A ver, déjame Tú una silla Déjame tú una silla A ver, hijo de 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 Y esos son mis gustos Y esos son mis gustos Y yo quiero Mis fantasías A mí me emociona La idea De que me carguen En la pared O me carguen Me traigan arriba Abajo De más ¿Por qué me voy a fijar En un hombre Que físicamente Parece imposible Que lo haga? Lo acabas de decir Ahí está Pregunta resuelta Pregunta resuelta Si eres golosa No te fíjese En un enano Mañana vienen Los enanitos toreros Por cierto Les voy a preguntar Oye, ¿y cómo? ¿Y cómo le hacen? ¿Y cómo le hacen? ¿Y cómo le hacen a alguien? Ok Entonces El gusto Recuerda que los gustos Se rompen en género Ok Entonces Si yo quiero esto Es casi imposible Que yo me vaya a fijar En alguien Que pueda pensar Que no lo va a cumplir Eso que yo quiero Necesito A ver No sé qué puede decir Este audio No quiero sacar audios Pero Porque no sé A ver, échale A ver si no es Ya, ya A ver A ver ¿Ya está? Ajá Toda la vida Tú eres una chica De 1'90 ¿Estás de acuerdo Con esto, Kim? Sí, sí No, no puede ser No Bueno, en fin Ya ¿Eneta? Otro, otro, otro mito Doctora ¿Eneta? ¿De qué? De la Kim Sí, claro ¿Me estás oyendo? Ya lo dijo Sí, yo sé Sí Ok Hablábamos Hablando de los tamaños De los hombres También de las mujeres Se decía Ya que podrían pensar eso Que por la complexión Podría ser Que sea algo Que tenga una parte Íntima grande Unas gorditas Y no es cierto ¿No? No, Pony No es cierto Dice papá Muy sin que no es cierto No lo es No lo es Recordemos que Uno piensa Una buena gordita Y dice Ay, qué difícil A veces llegarle Así es Pero acuérdate Lo mismo que con El miembro del hombre Y la complexión En un hombre robusto Físicamente A lo mejor La panza El cuerpo Puede hacer que cubra Y que se vea un poco Más pequeño El miembro Lo mismo Las mujeres Lo mismo Las mujeres Hay mujeres Que son robustas En proporción En todos lados Atrás En frente Y si tú Por ejemplo Eres una persona Delgada Estás con una mujer Robusta Quieres una postura De espalda De espalda Y demás Pues no sería Tan la perfecta Por las proporciones De ella Entonces es buscar Te pones una almohada O una almohada O en otra Bueno, es lo que buscamos Es lo que buscamos Es lo que buscamos Es lo que buscamos Es el objetivo Sí, claro Es el objetivo Entonces es buscar Posturas donde a ella Y a él Les provoca satisfacción Estoy entendiendo Entonces con todo Lo que me estás diciendo Es de que lo que importa Es la comunicación Totalmente Definitivamente Lo más importante Es la comunicación Esto es lo que a mí me gusta Y esto es lo que yo busco Si yo fuera Si yo fuera la esposa De la pinga Le diría Comunicación, ¿verdad? Sí, claro Ah, y la tienes No es grosería Es una realidad Es una realidad Es una realidad Pero la pinga contestaría ¿Qué contestarías, pinga? Ay, mija El trabajo es lo que importa Sí, sí, sí ¿Cómo la mueven? Ahora ¿Cierto? Ahora Ahora A ver La vez pasada Hablamos de cuánto tarda Creo que seis minutos Tres No No, no Cinco No, no Ocho minutos Es el ato Sí La media Qué poquito Es el ato Lo puedes obtener Ya hay quienes quieren Alargar Es lo que dura El corte comercial De López Obrero Alcanza bien Alcanza perfecto ¿No? O sea Entonces Partiendo Fíjate cuántas cosas tenemos Ajá No importa Uno, no importa Fíjate que es evaluado Está el asunto Sí Estamos derrumbando mitos Porque siempre dijimos Las mujeres los prefieren Súper grandotes Ajá Sí, bien reportados Y todo el rollo Y estamos hablando del juguete Ajá Otra Que duren mucho Que no terminen rápido Y la doctora nos está diciendo Ok El promedio es ocho 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 minutos Y la medida La media del mexicano Es entre once y trece centímetros Entonces otro mito retirado Y ¿Qué otra? Y las gorditas lo hacen rico ¡Claro! Así lo dijo ¿Cuántos más, Peña? ¿Cuántos más? Hay grandes ventajas Hay grandes ventajas Para estar con una persona Robusta Así que No podemos detenernos Ya está Bueno Queda un bloquecito más Déjame hacer una pausa Sí ¿Una pausita? Ay Dios Qué hermoso es esto, papi La verdad Sí, no tienes micrófono Acércate a los micrófonos Ah, perdón Pero usted va a causar A la Unión Americana Tenemos el reporte de Garitas En este momento Estas son Garitas Traídas a ti Por Big Club Outlet Concentimos a papá Con precios súper padres Con tu compra Te llevas un regalo adicional Sin costo Big Club Outlet La tienda De los precios bajos Es por San Isidro Por San Isidro Nos reportan 180 autos Por la izquierda 400 autos En la Red Lane 10 en la Certri Fluido en el cruce peatonal En Otay 150 autos En filas regulares 300 en la Red Lane 10 en la Sentry Y 100 personas ¡Cabeando! Y estas Garitas Son traídas a ti Por los precios súper padres De Big Club Outlet Facebook Tiendas Big Club Outlet Santa Fe Centro Tecnológico Y Tecate Centro Hacemos la pausa Pony Regresamos al show De Pony Con la Psicosexóloga Vanessa Pimentel ¡Buenos días! Oye ¿Sabes qué también Sucede? Es que Tenemos tan arraigadas Estas creencias Que tanto En hombres Como en mujeres Nos llegamos a reprimir ¿No? ¿Quién sabe qué me digo? Sabemos que Si el tamaño no importa Hay hombres Que Le dan tanta importancia Al peli Que Su función Su Su desempeño sexual Está tan reprimido Que No lo intentan No se quieren Venir a las grandes ligas No quieren intentarlo Con una mujer No quieren Arriesgarse Yo sí Bueno yo por de un pinche Un impedimento Estoy casado Cuenta tus propios chistes Hijo de tu chingada madre Y fue la señora La que dijo Si Si el único impedimento Se llama Está casado a uno Entonces Pero 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 La mayoría de los morros Si todos Todos los morros Soñamos con una morra buenota Y luego decimos Y digo buenota En el sentido proporcional De las mujeres ¿No? Este Y luego decimos Cuando una buenota Nos pela Decimos Ay bueno No pues es demasiado Para no Y ya Y se te fue Y se te fue En Sanepoli Llegan a pensar Como Como de Ay es que las mujeres Bonitas Guapas Delgadas La tienen muy fácil Porque pueden tener El que quieran aquí Pero no es cierto No tienen miedo Es en serio Sí Porque no No es arriesgarse Es como 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 que tú eres mucho Para esa persona Tanto hombres Como mujeres Y luego si es preparada Y luego si tiene Grados escolares Y luego si tienes Una profesionista exitosa Menos Así como el trabajo Está sobrecalificado También en la vida Sentimental Puede estar Sobrecalificado Para alguien O sobrecalificado Para alguien Entonces Así que vamos Vamos con esto Imagínate Un hombre Que el penex Está por debajo Del promedio En el promedio No se quieren Arriesgar Pero tú no tengas miedo ¿Yo? Tú deberás Tener miedo De mí Absolutamente Claro que sí Tú deberás Tener miedo Saluditos ¿Qué vas a hacer Una tarde? Mira ¿Qué sé si se ve la doctora Con lentes y labios rojos? Ahorita tu hermana Estaba diciendo Que ella mejor se queda Con un haitiano Pero no Quise leer el comentario Así van las cosas Es de carajo Tengo 150 señor Y ese no es mito ¿No es mito qué? El es mito El de la El de la haitiana Afroamericana Ah no claro Si están chiludos Digo si están Si están reposados Yo lo que tengo Es problemas de melanina No más Leve Sí Pero pues ahí Tú te lo puedes Aquí si el cuerpo No lo produce Tú lo puedes La melanina Sí Ah pero ¿En serio? 129.90 el kilo Y va a comenzar A tornarse mi piel De otro color El 16 de junio En el florido Vamos a decir Que barato Fíjate Fíjate Lo que dice El parcero Oye pero es que Tú eres de los posetidos De Dios Él se dice negro Por favor Yo sé Es un chingado Se ve negro Que no sea mamón Perdón señora Pero así Yo sé de donde Se dice negro Ahorita lo estaba diciendo Que nada más Le falta el color Sí Claro Estamos hablando Los saqueanos Claro Se presume Se presume Bien dotado Así es Ah no Yo no Yo mi chino Mire Yo mi Pero Para eso ocupa la melanina Para eso ocupa la melanina Dice el hombre Pero la melanina Es pigmentación Exacto Exacto Es pigmentación Por eso preguntaba Si con pastillas Es activo o pasiva La que ¿Qué es tomar? Si melanina Hay activo o pasiva No hay que estar Yo totalmente activo Señor Dile que es pasivo Dile que es pasivo No 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 Yo activo Activo y activista Además A ver ¿Eres albino entonces Dentro de tu raza? Tengo problemas De melanina Señor No si Eso me queda clarísimo Sí Provenciones de pigmentación Me está diciendo Que toda su familia Es morena Sí señor De raza afroamericana Eh sí No hasta que no vea La foto de su De sus De sus ascendientes No va a creer No claro Ya se la muestro O sea la foto Sí Para que me crean No creas Te voy a decir Como dijo El de los tucanes Más grandes Hemos mirado No señor Me tienen que dar permiso Acá Tu boca es mi medida Ya Así me quedo Señor Ítole Ítole Fíjate Que yo leí Obviamente No en una fuente Confiable Ni nada Ajá Que el tamaño De los labios De la mujer O sea La abertura De los labios Es también proporcional Al de los labios Y yo Pinche No es real No es real No tengo la boca Por favor Yo tengo la boca Qué sonrisa No hay doctora Qué sonrisa de la doctora Imagínate Doc yo sabía lo mismo Pero con las manos De los Así O sea Que si uno Ah el brazo Ajá La mano Si digamos Si uno Yo pongo aquí Para la gente Que nos está viendo Donde llegan mis dedos Y yo abro Esos son como Diecinueve centímetros Más o menos ¿Es real eso? ¿Qué opinan? No Claro que no No es real No Pero Tiene simetría Con el cuerpo Al final del día Hay una armonía En general Si hay una armonía Al tamaño Ajá Pero fíjate Vamos a ver A ver Que tengas un problema A ver Déjame decir Si siento De manos No 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 Pero por favor La señora me dijo Bájelo Bájelo Dice Vamos a salir asustada Así no somos siempre Nomás Hoy Que se va a la mano No No Está acostumbrada Está acostumbrada Imagínate La hermana ayer Y yo Con mi mamita Las prácticas Estudiaste A tu hermano Bien machín Machín Te me dices Que tu hermano Fue tu colegio de India Fíjate que más No Mi hermano Nos llevamos siete años Así que no fue tanto Más bien fue a mi sobrino Él sí fue En conejía de India No solamente Mío También de una prima Que es psicóloga infantil Ella también Este San Luis Claudia También ella Se llevaba A mi sobrino A hacer prácticas Y demás A ver Sí, sí, sí Pero cuando empecé Con lo de sexualidad Oye ¿Qué momento te dice la Yo no me imagino A tu mami Cuando le dijiste Mamá Voy a hacer No recuerdo ¿Qué momento Le dije a mi mamá? Mi especialidad Va a ser sexualidad Pero ella tenía escondida Una enciclopedia roja De medicina Y había un apartado De sexualidad Entonces yo lo agarraba Y me iba directo A lo de sexualidad ¿Por qué? No sé Yo creo que me daba vergüenza Como preguntarle Colosa A ellos A ellos Tenía Tenía Que ¿Qué es Que eres casada? ¿Espera divorciada? ¿Viuda? Divorciada Felizmente Felizmente Sí Yo Sí Estoy separada No tengo ¿Tú vistes hijos? No Es que eres muy cómoda No, no Tengo Tengo noguis ¿Qué hace? Gente bonita Muchas gracias Hasta que llegamos Nosotros Vuelta 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 Gracias Este Tenemos Tres personas Conectadas En este momento Saludos Todavía no cae El parcero De la Vuelta Fue Home Run Allá Vuelta De hecho Me acaba de decir El parcero Que se acaba De cancelar Las cápsulas Este Le mando Saludos A quién le vas a mandar Saludos A mi novio Y gracias A todos Por conectarse Yo soy el parcero De la mejor A ver Vamos a mandarle El no Pero le mandamos Saludos A los dos ¿Le parece? Ay no No Porque lo mando A mi mamá ¿Cómo se llama A tu novia? Su mamá Ya dijo Que ella Se Ella se Entefone Eso Viejo Alex Su mamá Le va al Alex La está condicionando Socio Socito Al socio Alex No no digas eso Compadre No no es el socio No es mi socio Ay no Mi amor sabe Todo Mi amor Sabemos todo De hecho ya lo quieres conocer Viejo Alex Le mando muchos saludos Loco Esto es puro gotorreo No se apure Me divierte No se si este Están escuchando Si No creo que pueda comentar Tiene una novia muy guapa Bro Y una suegra Igualmente guapa Y le está echando porra Loco Así que Puede sentirse feliz Ya se aguitaron Por acá Unas doñas Dile Dile Que no cante Victoria No cantes Victoria No nos conocemos todavía No Ah Así está la cosa Que eso hay oportunidades Todavía Mi gente Hay oportunidades Esto Esto me puso bueno Te digo que no se No se confíen en chaparrito Claro No tiene nada que ver Lo que te digo Que pueden pensar Que por estar chaparritos Pueden no tener Somos rinconeros Chiquita pero picos Llámame Exacto A lo que acaban de decir Pone la comunicación Porque mira Te comento Mi complexión es delgada Ok Mi complexión es muy delgada Ok Y pues yo estaba con mi novia Y Ella me decía No Yo tengo muchas fantasías Yo tengo eso Yo tengo lo otro Y yo siento que tú No vas a poder Yo le dije Tú no te preocupes Y mira Ahorita tenemos Cuatro años De casados O sea La complexión No importa Lo que importa Como ya dijeron ustedes Son la comunicación Eh Que tal Es comunicación Tenemos un caso De éxito Un caso De éxito Muchos casos De la cambio Condenado Oye Y aparte Hay que recordar Que Que La parte íntima De la De la mujer Es Es muy flexible Así que Lo que entre Y salga De todos modos Eh Vuelve a regresar Al Al tamaño original Incluso hasta después De 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 un parto O sea Para eso Incluso la cuarentena También Es que Que el cuerpo Va a regresar A su estado De reposo Ok Así que Hay hombres Que se pueden Espantar ¿No? Como De que es que Si estuvo Con otras personas Que estaban Un tamaño Permanente Bueno Bastante grande A lo mejor Ya La aflojó Esa palabra Esa palabra Que duele mucho A una mujer No Ya está bien aguada Sí Eso De entrada Es malísimo No tienes por qué Andarlo diciendo No Para nada Ninguna mujer Se merece este comentario Uno Dos Aquí está la sexual Que te dice No No Aguada nada No se afloja nada Y así como Los hombres Que hay tamaños Formas Colores Este Como que se me fue La palabra Formas Curvaturas Curvaturas Las mujeres También hay distintos Tamaños Formas Colores También lo hay Sabores Sabores Y colores Y texturas Y demás Sí 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 Traemos Algunos muestranos Podemos empezar A oler En internet ¿Cómo lo encuentro? Arabella ¿Cómo lo encuentro? Ok Ok A ver Ahí te va A ver Aquí cayó Aquí cayó Otro comentario Vamos a ver Si no está muy vulgar Dice No, no, no La palabra no es Aguada ¿Cuál es? Se dice Huanga Huanga No sé Si eso está mal Bueno, si es Está huanga No No, no está Pero es otro término O sea, es otro término Que también Lo expresan Es que está huanga O es que está Aguada Nada Así tenga 20 matrimonios Así tenga 20 matrimonios Que tenga una vida sexual Muy, muy, muy activa Muy activa Tampoco Eso Pero ojo Eso sí Con la edad Las paredes Las paredes Vaginales Pues sí También pierden elasticidad Ok Entonces Dejamos de producir colágeno Entonces también Con la edad Ahí sí se puede sentir Un poquito más Las paredes más delgadas Este La fuerza de la contracción También ya no es tan fuerte Pero eso es con la edad Hay muchas personas Que ahorita que con la edad Es que técnicamente Son gente sana Muchos de ellos A lo mejor son diabéticos Y ya no funcionan igual Exacto Que ya lo hemos platicado Pero por ejemplo Con la psicoterapeuta Usted puede encontrar eso La ayuda ¿Cómo le podemos ayudar Por ejemplo A estas personitas Ay, lo tiene Ay, me salió chiquito Ay Usted nos puede ayudar O al revés No encuentro Dale satisfacción O sabes que Mi esposo Como que no me Lo quiero mucho Lo amo Es el amor de mi vida Y eras Qué buen hombre Me tocó doctora Pero en la cama Híjole Y ese es un punto Fíjate Este factor de la sexualidad En la pareja Es tan importante Que puede tener El hombre puede estar En un pedestal Puede ser lo máximo Y también la mujer No puede ser lo máximo Pero justo en el sexo Híjole Ahí es donde también Ahí recomiendo La terapia sexual En pareja Porque se pueden buscar Otras estrategias ¿Tú la ves? Para poder Sí No Mi chamba Por mí Ahí está Por eso Hay que ir Por eso decía Por eso decía Que ella les va a ayudar Por eso están Sus redes sociales Búsquela en el Facebook Como La psicosexóloga Y en Instagram Y en TikTok Como La psicosexóloga O Es que me da vergüenza Marcarle No te preocupes Nosotros estamos Dando ningún teléfono Mándaselo inbox Mándale inbox Mándale mensajes privados Digo a esas redes sociales En el Facebook es Facebook La psicosexóloga La psico Con ps Psicosexóloga Y en Instagram Y en TikTok La psicosexóloga O Y no tengas vergüenza Sí hay mucha gente En esa situación Sí hay mucha gente Con pena Hay mucha gente Con pena Y con pene Y con pene también Que de hecho La terapia O sea Hay veces que Personas Físicamente Perdón Presencialmente Les llega a dar pena Entonces está la opción De hacerlo Por videollamada Además Sí Ándale Pues ahí está la oportunidad Se llama calidad de vida También Ya Híjole Doctora Bien rica la plática Está bien Bien buena la plática ¿Oy la otra? Así le dice Nosotros así le decimos a la doctora La plática está buena Híjole Ya dimos sus redes sociales Queremos decirte Happy birthday to you Cha 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 Happy birthday to you Cha 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 Happy birthday to you Cha 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 Happy birthday to you Que comas mucho pastel Que comas mucho pastel Ah claro Que tengas mucho sexo Que tapapache Ah que rico La mamá Hasta que me nace Hasta el matrimonio Sí 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 No dice público No doctora Muchísimas gracias La psicoterapeuta Vanessa Pimentel Muchachos ¿Verdad? Recuerda Sí Es el último ejercicio ¿Cómo? Si te duele todo Lo hiciste bien Ah Y yo me moría dolorido La pinga La pinga todavía no se puede sentar Ya nos vamos a nombre de mis compañeros Muchísimas gracias La Kim Lu Kim Gracias Cuídense mucho Que tengan muy bonito día Sufre a partir de mañana Ok El mechito es yo Gracias mechito Gracias chapacones de todos ¿Dónde andas? Andamos acá En el laurento Donde está el UTC Venga por tus Conletos de los toros Venga por fútbol Y venga por fútbol Y traídos a ti Gracias a Rima de Autos Tijuana Venga laurentos Aquí en frente Eh parcero ¿Dónde está mi gente? Amigo parcero Despíase Muchísimas gracias A todos los que nos escuchan Y los que están conectados En el Facebook Live De La Mejor Tijuana Ya está Muchísimas gracias Y a la pinga Pásatela bonito Mijo Te lo mereces Gracias Si son merecidas Gracias Te vas 15 días 15 días padre 15 días de vacaciones Pues disfrútalas Salgo del país Me voy a un crucero Del baño a la cocina De la cocina ¿Tú crees que va a ser eso Chico Bucci? Hombre Crucero dice Ajá Ya lo seco todo Vamos a salir De los sillos Si salimos de la ciudad Si pues cuando dejan Claro Eso chiva Ahora pues ya está Disfrútalo como sea Yo soy Antonio Semeño el Pony Vámonos muchachos Sufero y yo Venga che Encomiende su día a Dios Y verán ¡Qué bonito es! ¡Felicidad de Tata! ¡Bravo! ¿Qué tal? Señor nos despedimos también Del Facebook Live De toda la gente Que está conectada Muchas gracias Gracias Señores Kim ¡Ay! 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 ¡Pérense mucho Que tengan un bonito día! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Besos y abrazos para todos! Muchas gracias señor Don Pinga Que tengo las vacaciones Formidables ¡Gracias a todos! Mucho y lo esperamos con ansias ¡Bye! Señorita doctora Vanessa Pimentel Gracias, gracias, gracias Me rompió el corazón Pero aquí están Muchas gracias a toda la gente que se conecta Nos vemos mañana Usted ya sabe como todo puntual A las seis y media de la mañana Empezamos con el live Muchas gracias por todo Antes de que despidas Antes de que despidas ¡Ya! ¡Supérala! Se te borró la sonrisa